Continuamos en la desalembrada Campo de Mayo, en este momento estamos con una comunicación telefónica del otro lado de la línea está el compañero Roberto Landaburu, que casualmente es hermano, no casualmente es hermano de Leonor Landaburu, que hoy la estamos mencionada, que fue la esposa de Juan Carlos Catnich está desaparecida, que estaba embarazada de 7 meses cuando desapareció y como estamos recordando los compañeros ferroviarios, queríamos hablar con vos Roberto Landaburu desde acá, desde San Braco, Campo de Mayo, Marta Fabián y Alberto Bordagaray, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias por comunicarte, no, estamos bien acá, estamos como con mi mujer en la casa estamos bien, estamos esperando la comunicación y le agradecemos mucho la oportunidad de hablar No, gracias a vos por darnos unos minutos de tu tiempo, porque estamos recordando en el día de hoy que en esta semana se cumple el aniversario de la desaparición, de la famosa caída de los ferroviarios y tu hermana fue una de las víctimas de esa caída y la lucha que llevan adelante ustedes, como familia, no ha parado en estos 46 años porque siguen buscando a que sea el sobrino o sobrina que nació en cautiverio Sí, efectivamente, recordaba hace poco el juego de los números, ¿no? 23 más 23, viste, 23 años desde el siglo pasado hasta que terminara y 23 años de este o sea que la semana, el fin de semana del 31 de agosto o la última semana de agosto y primeros días de septiembre hace entonces, ¿cuántos? 23 más 23 años de la desaparición de ese grupo de ferroviarios fue desmarcado en la ofensiva que se hizo desde, ahora nos damos cuenta con la información que se desclasificó que se hizo contra militantes ferroviarios, obreros ferroviarios, delegados ferroviarios que trabajaban inclusive en distintas líneas, ¿no? distintas líneas este, sí, mi hermana, Leonor, Leonor Noni, que le decíamos era una de las tres embarazadas, este, compañeras de, bueno, de Candich, Juan Carlos Candich de Montarcé y de Batistión de ninguno de los tres nietos, nietas, tenemos noticias y, bueno, es la lucha que la lucha que estamos manteniendo, ¿no es cierto? este, apoyados en la, en la acción inestimable de madres y abuelas sobre todo y, este, bueno, el mayor desde mi, desde mi parecer, digamos cuando declaramos en, en el juicio en la mega causa de Campo de Mayo yo terminé diciendo que más importante que la pena, este que le dieran a los a los fascinerosos de esos que estaban en frente nuestro que eran, este, con forma de payasos viejos este, más importante que la pena que recibieran era que se conociera todo eso porque, el hecho que se conociera para las futuras generaciones era, lo más importante para evitar que ocurriera una cosa así, ¿no es cierto? simplemente, teniendo en cuenta los pueblos que habían tenido que habían pasado por por sucesos terribles como estos habían, habían adoptado políticas, ¿no es cierto? para que eso se conociera, ¿no es cierto? esto no solamente para los que pertenecieron a la generación este, en que eso ocurrió sino que los hijos, los nietos en fin, supieran, supieran qué había pasado citaba el caso de Alemania, ¿no es cierto? los alemanes tuvieron, tienen actualmente una, una legislación este, en la que el, el, el negacionismo este, y el, el conocimiento en, desde las escuelas desde todos los institutos educativos hacia lo que, hacia lo que significó este, el nazismo el pre-nazismo el nazismo este, es un, es un un programa, este extenso, completo y riguroso que precisamente lo hacen para que las generaciones conozcan esa, esa terrible circunstancia así que bien, decías, ¿no es cierto? hablabas de mi hermana te comentaba las otras dos mujeres embarazadas y sí, coincido en la la lucha sigue la lucha continúa, ¿no es cierto? este hay ciertas cosas que no nos reconfortan pero bueno este la cuestión de fondo está y esperemos que nunca se vuelva a repetir adelante con alguna otra cuestión o cosas que quisiera quería hacer un comentario vos, vos justo hablaste de Alemania y del trabajo que se ha hecho en Alemania contra el negacionismo casualmente la semana pasada en el abierto de Estados Unidos un jugador nacido en Rusia y nacionalizado alemán que estaba jugando de repente le hizo parar el partido al árbitro porque una persona del público mencionó la primera frase del himno nazi y hizo parar el partido después le dijo al árbitro hay un señor que está cantando el himno nazi de Hitler que se vaya del estadio y lo identificaron y lo sacaron del estadio o sea esa es la conciencia que tiene el pueblo alemán ¿no? con respecto al genocidio que muchas en este pueblo tanta conciencia no hay los que tenemos conciencia somos la minoría eso me llamó mucho la atención efectivamente yo lo había escuchado a esa anécdota no con en un comentario digamos no con profundidad acá acá mi mujer asiente porque se ve que ella la la escuchó completa es realmente una cosa que refleja cómo se cómo se estableció el 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 Estado tomó como obligación este difundir enterar a la gente sobre todo a las futuras generaciones hemos estado en Alemania ¿no es cierto? y hemos recorrido no fuimos a ningún campo de concentración pero tenemos entendido que las escuelas tienen programas en que concurren por supuesto adaptado a la edad y todo eso concurren en los campos de concentración para ver lo que nosotros vimos fue monumentos instalaciones dentro de Berlín y en otras ciudades que realmente son este apabullantes en el sentido de la impresión que dan sobre sobre este un crimen grande un crimen inmenso así que este coincido con vos que aquí no se ha a pesar que existen leyes ¿no es cierto? cuando las escuelas que no son del Estado incluso algunas escuelas del Estado no cumplen con con la la normativa de de difundir días y fechas de memoria pareciera que pasa poco digamos ¿no? esto en enseñanza pública en enseñanza privada con más razón hay quien ignora eso y bueno no tienen consecuencias ¿no? este insistimos con eso ojalá que esta ola de de giro a la a la a la derecha de de nuestra sociedad acompañada con lo que pasa en América y en Europa ojalá que esto este se regrese en algún punto porque no hace falta más ejemplos para confirmar que las moralidades se repiten ¿viste? se repiten se repiten y lo que se puede hacer es hablar sobre eso adelante Roberto Mata habla yo sí estuve en Auschwitz y ¿se repetirá? sí yo estuve en el campo de concentración de Auschwitz entonces ahí ¿ah sí? sí este sí de paso por Ginebra ¿viste? yo estaba en Estados Unidos y trabajamos sobre la OEA y Naciones Unidas y bueno había un mes que en Ginebra se discutía lo que nosotros trabajamos en Nueva York y bueno en varias oportunidades viajé bueno y me hice una escapadita ¿viste? y fui este bueno es estétrico digamos todo pero es lo que se tendría que quizás hacer ahora digamos ¿no? acá en la Argentina porque acá se ha transformado muchos sitios de memoria en centros culturales yo no estoy en desacuerdo con eso pero yo creo que los sitios de memoria en donde fueron campos de concentración tienen que tener un museo de lo que ahí se hizo ¿entendés? tienen que tener un tienen que mostrar a los niños y más grandes y a la gente lo que ahí pasó ¿no? pero no no contarlo solamente sino tienen que mostrarlo algo así sí lo tiene el infierno en Avellaneda en Avellaneda se ha hecho un sitio de memoria bastante importante se dejaron prácticamente los carabozos y todo tal como estaban ¿no? acá no esa es una crítica que yo tengo contra los centros de memoria de acá ¿no? hay una confusión centro de estudios centro de cultura centro de esto no tiene que haber un lugar donde muestren realmente lo que pasó ahí ¿no es cierto? si se torturó se torturó si se mató se mató si se metía la gente en los tanques de Sictern y se los mataba hay que mostrarlo hay que mostrarlo acá habiendo toda una concepción que bueno yo también me opuse un montón de veces a la forma en que se lleva el tema dentro de la ESMA pero bueno esto lo hago en privado digamos lo digo ahora porque estamos en un momento muy especial ¿no? pero allá muestran y aparte tienen un museo intimidante que yo lo vi en dos lugares lo vi en Francia y después lo vi en Nueva York donde muestran todo muestran el jabón que se hizo con los muertos las lámparas los diarios los apuntes digamos todo hacen todo un camino para mostrar lo que hizo el fascismo con los seres humanos ¿no es cierto? y no solamente haciendo hincapié en en el pueblo judío sino que también se muestra también ahí cómo se masacró a a los militares de los distintos países a los gitanos y a los homosexuales sobre todo a los homosexuales hay todo un capítulo sobre ese tema digamos ¿no? pero si vos no mostrar acá llegó un momento donde los organismos dijeron basta del horror basta del horror bueno por ahí llegó un momento donde había tanta tanta difusión de las torturas y todo lo demás que pudieron haber saturado la opinión de la gente yo entiendo eso pero eso lo tendríamos que haber transformado ¿no es cierto? en un museo para que realmente se viera porque yo noto que todo el mundo dice y es un campo de concentración un campo de concentración pero no dicen qué pasó adentro el campo de concentración nosotros acá en por suerte digamos en ese programa que tenemos con Alberto lo podemos mostrar porque los compañeros vienen y describen lo que le pasó ¿entendés? no será el mejor horario no será el mejor horario el tiempo nuestro es poco pero bueno nosotros tratamos de hacerlo eso ¿no? porque no es que los marcaban los secuestraron ¿no es cierto? y después ¿qué pasó? desaparecieron no, no en el medio está toda la tortura ¿viste? yo soy una experta en eso porque hace 30 años que trabajo en este tema ¿no? pero bueno mi punto de vista nunca pudo sobresalir pero en ese momento se necesita vos tenés que mostrar qué pasó dentro de los campos de concentración cómo los mataron porque no es que los tiraron coincido los sacaron los secuestraron y los tiraron del avión no, no fue así y hay parte que los tiraron medio dormidos no fue así a muchos los tiraron vivos y los cortaban en el vientre y los tiraron vivos muchísimos ¿entendés? a otros los tiraban de helicópteros en Tucumán ¿viste? a otros los tiraban en otros ríos ¿viste? entonces ¿qué pasó ahí? entonces bueno yo creo que ese ahorro que hicimos para que la gente no sufriera viendo como sufrimos nosotros eso también tiene sus consecuencias hoy por eso hoy lo puedo decir sí es cierto vos sabés que nosotros estamos integrando la asociación de sobrevivientes familiares y compañeros de Campo de Mayo que viene entre la lucha por los desaparecidos los secuestrados que se ponga en marcha de una buena vez el sitio de memoria que fue Campo de Mayo ahora hay una iniciativa empezaron los trabajos ¿no es cierto? para poder llevar a cabo esta tarea que es imprescindible el Campo de Mayo fue el más grande de los campos de concentración donde no sólo porque era la base de la inteligencia militar que planificaba todo eso lo llevaba a cabo incluso tenía todos los componentes necesarios para los batallones los piquetes los grupos de tareas que salían de toda la zona norte y las que ellos designaban secuestraban tenían el aeropuerto ahí al lado o sea que la subida el ascenso de los condenados a morir en el agua lo hacían ahí a pocos metros de donde habían estado hacinados y torturados entonces en Campo de Mayo se está haciendo ahora está llevando a cabo un proyecto que ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo y esperemos que las sugerencias para establecer algún sector donde digamos a guisa de museo se pueda definir contar las atrocidades que se cometieron ahí desde las torturas increíbles hasta los partos de las embarazadas que se llevaban a cabo en uno de los hospitales más grandes de la zona el hospital de Campo de Mayo que tenía un sector especialmente dedicado a eso coincido con vos en eso y esta tarea que llevamos con los compañeros de la asociación de Campo de Mayo la llevamos con mucho esfuerzo y con mucho interés de que la opinión pública se entere de todo esto al frente al frente de la asociación está Idis Idis Pereira cuyo hijo Negrito Avellaneda fue tirado precisamente de un avión y por ignorancia que después perfeccionaron estos hijos de su madre los cadáveres fueron encontrados en costa de Uruguay así que esta referencia ¿no es cierto? a lo que esperamos que se constituya en Campo de Mayo ¿no es cierto? un lugar para decir delimitar decir que fue cada una de las cosas y que se organicen actividades para cumplir con la ley simplemente ¿no es cierto? de que escuelas establecimientos educativos incluso turistas digamos se les podría decir que vayan a ver a qué sé yo a un par de decenas de kilómetros de donde están alojados que vayan a ver qué pasó ahí si se interesan por la historia de América Latina tan triste en esos aspectos bueno acoto con eso porque me parece muy importante y quisiera quisiera nuevamente agradecerles a ustedes la referencia adelante con alguna otra pregunta o comentario yo lo que te quería comentar Roberto es que el tema de los vuelos de la muerte no empieza después del 76 empieza en plena democracia en el operativo independencia y yo tengo esto es una declaración en sede judicial porque he escuchado a un suboficial del ejército que dijo que vayan a buscar los que tiramos desde los helicópteros en el dique del cadizal allá en Tucumán y eso fue en el 75 fue en democracia o sea que la práctica de los vuelos de la muerte ya venía desde la época del operativo independencia y después se fue ampliando a todo el país y Campos de Mayo se especializó porque primero lo hacían con helicópteros y con un avión Trinoter que era un avión de 15 plazas de pasajeros y después trajeron en el año 77 13 aviones Friat G222 de carga que son parecidos a Hércules un poco más chicos exclusivamente para eso para usarlo como aviones de carga y para los vuelos de la muerte o sea que fue algo preparado premeditado y como vos decías lo mejoraron porque al principio los tiraban muertos y los muertos flotaban porque al no tragar agua flotaban y aparecían en las costas uruguayas o en las costas argentinas entonces después los tiraban vivos para que respiren y traguen agua y se vayan al fondo y los pescados hagan su trabajo de comer la carne y los huesos no van a flotar nunca fue todo muy macabro lamentablemente fue todo muy macabro y todo preparado acá no hubo improvisación nunca esa es la realidad exactamente no hubo improvisación hubo un plan perfectamente pensado desarrollado con inclusive los que primero establecieron supongo yo los lineamientos generales de la escuela de las Américas y los represuales franceses ¿no es cierto? los ex-OAS ¿no es cierto? que tanto atentados le hicieron a De Gaulle ellos fueron los primeros instructores creo que en la causa de la iglesia de Santa Cruz está establecido que uno de los oficiales franceses que era por eso lo identificaban que venía a instruir a sus compañeros argentinos ¿no es cierto? que estaba presente cuando se realizó el secuestro de la iglesia de Santa Cruz ese plan data de ahí fue perfeccionado fue llevado a cabo tuvo presencia en las tres fuerzas no porque hubiera diferencia entre ellas sino solamente por el tamaño y la cuestión operativa o sea que fue un plan perfectamente pensado realizado y las consecuencias de su de su trabajo están absolutamente a la vista ¿no es cierto? o sea que el sector desde donde se planificó digamos de arriba hacia abajo fue casualmente inteligencia de Campo de Mayo en sus diversos nombres ¿no es cierto? pero la importancia de contar esto ¿no es cierto? lo que decía la compañera recién la metodología de los vuelos de la muerte como decís vos que no comenzaron en el 76 y no fueron pero antes eso debe ser tarea de difusión tarea de difusión de la mejor manera posible de los comunicadores de los educadores para que eso se vaya contando ¿no es cierto? para que cuando empiecen a ocurrir estas olas como las que estamos sufriendo ahora por lo menos haya un basamento mental en los más jóvenes que naturalmente no tienen por qué saber lo que pasó mucho antes de que ellos nacieran por lo menos existe ese sustrato de conciencia transmitido por qué sé yo la abuela el padre la tía para que no volver a caer nunca más en esa en esa horrenda característica de que uno mira para otro lado mientras el vecino el compañero el amigo es secuestrado o impedido en sus derechos o sea la difusión de esto es importantísima lo que hacen ustedes forma parte de eso el desafío de los comunicadores está en presentarlo de la mejor manera posible para que llegue a quien tiene que llegar y bueno esta actividad me como es se siente como una obligación como realmente es una obligación bueno Roberto sé que sé que vos ya me dijiste antes que a las 14 tenías que salir para el médico es un turno médico ya faltan 5 4 minutos para las 14 por eso te vamos a dejar un abrazo y posiblemente en otra oportunidad estaremos hablando nuevamente con vos Roberto muchas gracias por el tiempo que nos brindaste y para nosotros es importante tener la voz de los familiares una última una última este pilarita quiero decir porque porque me viene a la cabeza este todos los años el aniversario es una fecha es una fecha es una fecha dura es si este y en los primeros años no es cierto incluso uno hablar de eso era era muy difícil este qué sé yo en el 77 78 79 80 este en los lugares de trabajo en los lugares de reunión no es cierto la autoprotección hacía que no no hablaras de esas cosas no es cierto entonces los aniversarios eran un momento en los que uno se juntaba con su propia realidad quiero comentar que este año he tenido la sorpresa de de recibir recuerdos no es cierto este de la de la desaparición de 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 mi hermana y de su compañero y nuestra búsqueda de muchísimos lados este con cierta sorpresa lo he recibido porque eh a pesar que lo que nosotros hemos hecho lo hemos tratado de hacer lo más este eh como es difundirlo lo más lo más que hemos podido hemos hecho lo posible porque todo el mundo supiera y hemos tratado de plantear nuestra posición aún en en lugares que no que no no eran fáciles de de acceder pero este año he recibido de de compañeros de trabajo este de incluso referencias de unos que han comentado digamos eso y me me debo decir que me sorprende un poco ¿no es cierto? porque no 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 va de acuerdo con la ola con la ola derechosa que aparentemente nos está nos está acompañando así que este les comento eso como una cosa como un detalle al pasar ¿no es cierto? este y y quiero agradecerles a ustedes este acá mi mujer está escuchando lo que hemos conversado este ella trabajó en trabajó en 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 Urlingham este donde tomó contacto con con cosas que pasaron digamos con violaciones a los derechos tuvo compañeros ¿no es cierto? que tuvieron actividad en eso o sea que está consustanciada con esta con esta actividad de la difusión y les manda un gran abrazo a todos ustedes este teniendo en cuenta que la la tarea que se hace nunca es suficiente y nunca debe abandonarse les agradezco mucho un abrazo muy grande y hasta la la próxima la próxima vez que podamos conversar gracias Roberto un abrazo para vos y no para tu señora bueno hablábamos gracias hablábamos con Roberto de Andaburu este y para ir cerrando ya nos queda poco tiempo la hermana de Roberto y de Leonor María este que también queríamos entrevistarla como tenía una actividad y no podía nos hizo llegar un audio y vamos a escuchar lo que nos decía María de Andaburu soy María Andaburu hermana de Leonor Rosario Andaburu secuestrada embarazada de 7 meses y medio en Capital Federal el 31 de agosto de 1977 ese mismo día su compañero Juan Carlos Katnich fue secuestrado de los galpones del ferrocarril Mitre de José León Suárez entre el 31 de agosto de 1977 hasta el 6 de septiembre fueron secuestradas 23 personas eran trabajadores y trabajadoras ferroviarios con sus esposas y niñas menores de edad estuvieron secuestrados en Campo de Mayo hubo 8 sobrevivientes de este operativo como parte de la familia de abuelas de Plaza de Mayo seguimos buscando a los 300 nietos y nietas que aún faltan restituir para devolverles su verdadera identidad en estos momentos ante discursos negacionistas que ponen en duda el terrorismo de Estado injurian a las víctimas desprestigian a los organismos de derechos humanos crean desconfianza sobre verdades acordadas socialmente es necesario el no olvido y garantizar el derecho a la memoria por memoria verdad y justicia no olvidamos no perdonamos no nos reconciliamos exigimos juicio y castigo a los culpables mi nombre es Alberto Bordagaray y esto fue a desalambrar Campo de Mayo del 8 de agosto de 2023 de mi parte se va hasta el próximo viernes y los dejo con mi compañera Marta Fabián si hasta el próximo viernes